Bueno, finalizó el derdi, victoria del Real Madrid por 1-2 con un Bellingham espectacular aquí en Montjuic, en los Giscompanes ya no queda prácticamente nadie, el Barça empezó muy bien, tuvo el 2-0 con ese balón al poste en el arranque de la segunda parte, no fue capaz de marcar y el Real Madrid al final le acabó dando la vuelta. Así que espero que os haya gustado este insight.